Lamento B grade 3 5 7 1 3 5 7 1 Casas B grade 7 1 3 5 7 1 3 6 7 1 3 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, generia, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, and 5, and 6, and 7. ¿Qué? ¿Dónde está la mano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero yo no mando donde vas y vienes Pero yo no puedo llamar si te quieres Tú no llegas y no te vas a ir así como si yo Llegando a una lucha acabar Diciéndote por el silencio en tu soledad Porque se oye, se rompe el viento por mi de tu mirar Sin ver que no me llame nada y nunca nada Haz a sentir si tú no estás, si tú no estás Si tú no estás Mírame, estás con el amor de Dios Ya lo sé, es que más sin ti no me llame Sin ver que no me llame nada y nunca nada Sin ver que no me llame nada y nunca nada